La información y es que el domingo termina ya la gira del pueblo, las personas que estaban preguntando hasta donde queda la gira del pueblo, el domingo termina la gira del pueblo y el domingo concluirá, oye me concluye bien porque el día 15 más el doble sueldo, la gente va para allá a agatar su chelito, normal, así que el 15 termina la gira del pueblo que va a finalizar, que empezó en San Cristóbal, que fue el primer show y ahora va a terminar, según tengo entendido, en la romana, bueno, está lejito así, la gente de la romana va a disfrutar de su concierto porque no es que usted vaya de aquí, no, es la gente de la romana que tiene que disfrutarlo, y lo va a disfrutar bien porque cobró su doble sueldo y el día 15 va a finalizar ahí con su quincena y todo. Hay personas que entienden que, que qué pasa con la capital, con Santiago, que por qué no harán la capital de Santiago, no se hará la capital de Santiago porque el concierto se hará solamente en las ciudades, en los pueblos, pero es que Romeo no fue, o sea, que ya Romeo no ha ido, o sea, ya la capital, que ha ido al estadio olímpico y ha ido a la gran ciudad de la de Cibao, o sea, ya Romeo fue, perdón, pero por esa razón es que no estará Romeo ni en la capital, ni en Santiago, en las iras del pueblo, eso no incluye, porque ya Romeo ha ido a esos pueblos y se tiene entendido que son pueblos que no tienen esa civilidad de que Romeo pueda ir y la gente pueda disfrutar de ese concierto. Bueno, anoche, señores, fue tendencia la conversación del amigo de Blackie, sí, el amigo de Blackie, y César Abusador, el amigo de Blackie. Vamos a escuchar el audio, porque hay una partecita que en las redes sociales todo el mundo se está preguntando. Vamos a escuchar el audio ahí. Gracias. Hermano, mira, si mi mujer está en su casa, y tanto esa propiedad, y yo mi familia tranquila, pues yo voy y me entrego y me callo la boca, mis problemas no son tan grandes, utiliza vía, esa vía que tú tienes, con el señor ministro, y yo voy contigo, yo no estoy en el país, pero yo tomo vuelo, lo hago por una vida y me comporto como un caballero, pero con esta expresión yo lo que estoy lleno de odio, lleno de odio que estoy yo, si a mí me sueltan en banda y tú me presionan así, pues yo voy tranquilo, pero ellos lo que tienen en guerra, con esta expresión que tienen con mi familia, mi mujer presta, las niñas solas, con qué van a vivir mi familia, qué van a comer, si tienen todo corrido. Hermano, mira. Bueno, la pregunta de las redes sociales, y lo que todo el mundo se pregunta es, ¿a qué ministro él se refiere? Se ve, ¿a qué ministro? Esa es la pregunta que todo el mundo dice, pero ¿a qué ministro se refiere? Si es una negociación que él tenía con el ministerio, con el ministro de la policía, puede ser eso. O tenía un intermediario que estaba ayudando a que ellos se comunicaran sin violencia, puede ser eso, es posible. Pero la pregunta es, ¿a qué ministro se refiere César el abusador? Yo no sé. Díganlo ustedes a través de las redes sociales, ustedes pueden comentar abajo ahí, en los comentarios de Instagram, Facebook y YouTube. Recuerden, como siempre, que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Y nada, continuamos más con el toque de mediodía y la bella y hermosa, veloz, que está con ustedes. Ahora, vamos con ella.